No, no está. No, no está. Ahí sí. ¿Voy a subir atrás? A ver, lo hice, papito. Me voy a ir atrás. Déjame pasar, coño. ¿Entendés qué, papito? ¿Te apuñaló o no? Que no. A ver, usted lo dice porque usted quiere que yo le pase a mi novia y yo se la… A ver, usted la va a tratar como yo la voy a tratar. Voy a llamarla. No está, no está. A ver, es que tiene dos móviles. ¿En serio? No, no. Si se lo coge usted a mí no, hay problema. Llámela a ver. Que no, papito, que a mí no me interesa, coño. Vámonos ahí, patrón. Usted tiene la suya. Me quiere robar la mía también. Papito, es que no me interesa la tuya. Te lo estoy diciendo veinte veces. Si me interesaste, te diría papito, si te la voy a robar, que te jodan. Y te la robaría. ¡Pero no me interesa! Solo le estamos diciendo que tiene fierro, ya está, papito. Que no tiene fierro. Usted es loco envidioso. Papito, la tiene más grande que yo esa mujer. Óyeme. Ken, Ken, es raro. Como la deje, me voy a poner pa' tu hija. Te envié otro, Ken. A mi hija no le gustan los negros. Bueno, pero le gusta el rabo, que es lo importante. Sí, pero no le gusta lo negros. O sea, yo… Por ejemplo, soy blanco, pero con rabo de negro, ¿sabes? Ahí está. Eso sí le mola. Bueno, hago un Michael Jackson, como el hijo suyo. Venga, va, 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 va. Venga, va. ¡Venga, venga, venga, va! Lo que te dicen. ¿Habajo? Nada, nada. No pasa nada. No salgas del coche, papito. Kenegrado, me voy a poner pa' su hija, Kenegrado. Me la voy a empotrar como nunca. La que… Eso lo dice usted, Kenegrado. No, no, y lo dice ella también. Me la voy a empotrar a ver qué pasa. Venga, va, inténtalo. No va a poder, papito, inténtalo. Inténtalo. Si logra algo, dejo de decir que su novia tiene fierro. Tiene, pero no lo diré. No, porque luego diré que su hija tiene fierro. Uy, por cierto. Mi hija sí no tiene. Patrón, tengo que contarle algo importante. La que te gusta a ti, tu novia es como un marco para poner fotos. Siempre se apoya con una pata. Que no tiene fierro, patrón. Papito, o sea, me extraña que usted lo diga. Me dice, es que en serio, cuando lo conoció, me dice, es que estoy dudando si tiene o no. Y cuando llega, habla más grueso que yo, papito. Ya, pero estaba dudando porque fuman, pero que fuman. ¿Quiere fumar? Fuma y se lo fuman. No, no podemos, no puedo. Yo, hasta que yo lo toque, no puedo saber. Cuando lo toque, diga. Ya ha metido mano ahí usted. A ver, mira. Ya, ahí no sentí nada, por eso digo. Escúchame, tu novia no trabaja en UPS, pero menudo paquete tiene. Ella no tiene un cajetón. No hay más ciego que el que no quiere ver, papito. A ver, ¿qué eres? A ver, si fuese Starzán lo entendería, porque tremenda liana, ¿no? Pero no siento Starzán, tío, no lo entiendo, papito. ¿Por qué te molan esas cosas? Le voy a decir la verdad, patrón. Estoy solo. Mentira, ahora sabe que si tiene fierro y ahora no la quiere. No, que no tiene fierro. Con esta al menos nunca te aburres, nunca te aburres, porque te puedes columpiar, ¿sabes? Patrón, estoy solo. Es como un helado, un helado que no se desgasta, puede chupar todo el día. Lo sabe de práctica, ¿no? Claro, si adelgazas, te piensas que es un helado que nunca, sin calorías, ¿sabes? Me gustan las bingas, ¿no? Tampoco tienes que ir al médico, tampoco, papito, porque ya te inyecta tu novia, ¿sabes? De colágeno va a ir mejor, también. Todos son ventajas, papito. Todos son ventajas, papito, si yo estoy encantadísimo de que tengas a esta novia. Aquí lo único que sufre es su culo, pero bueno. Daños colaterales. Hablando de eso, el otro día, en el médico, me ofrecieron una, ¿cómo se llama? La cámara esa de mierda. Vamos. Sí, me lo ofrecieron y dije que no. ¿Por qué, bro? Si eso te va a dar gustito, tío. No, no, no. ¿A mío que le guste? Nunca se dice que no a las nuevas experiencias, ¿sabes? Sea lo que sea. El problema es que estaba raro, ¿eh? Igual al médico le gustaste, bro. Pero, ¿usted lo haría, patrón? No, yo no. Yo no me meto una cámara por el culo, ¿estás flipando o qué, tío? Papito. Dime, dime. Papito, ¿te ha chupado frontón, papito? ¿El qué? Ha chupado frontón, papito. ¿Frontón? No. ¿Sabes tú qué hay? El espacio que hay entre los huevos y el culo. Oh. Ese se llama así, espacio, porque es donde rebotan las pelotas, ¿sabes? No, no, no. A ese espacio se le llama el nie. ¿Por qué? Ah, sí, el nie. Es verdad, también. El nie. Ni el culo, ni el huevo. Ah. El nuezni, le dicen por aquí. El nuezni. Ha pasado lengua por el nuezni. De una chica, sí. Papito, ¿usted le ha comido el ojete alguna vez a una mujer? No. ¿Ha chupado a la... No, 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 no lo ha rígado. ¿No ha chupado nudo de globo o qué? No, no, no. ¿No ha chupado a Noel? No. Nunca he dado el beso del payaso. Pues, siendo negro me extraña, tío, porque... No, 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 no. Eso... A ver, es que dependiendo, si uno está muy, muy guau, por hacer cualquier cosa, pero... Si uno está muy qué... Muy guau! Me lo he imaginado en pelota a mí, haciendo guau! ¡Ay, Dios! ¿Te imaginas a alguien que está escuchando esto en alta voz, ma? ¡Jodercito! ¡Eh! Tengo contrato de tipo B, ma! ¡Te lo he mandado yo, bobo! ¡Claro! ¡Ahora lo acepto! Vení, 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 vení. Es que esto es mierda, macho. Siempre está robado todo, tío, macho. No, 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 no. Yo creo que… Si tu novio te mama el culo, para eso que no mame. No, no, no. No se refiere a la tuta ni de coña, mira. Ya te lo digo ahora. Se refiere al nudo de globo, ¿entiendes? Ya, pero es que… Eso es una cosa opcional. Tampoco no es una cosa… … obligatoria en una relación. Dale, va. Si no hay miedo… Gracias por ver el video.